Dice Inbroda que Aberchan no está habilitado moral ni políticamente para encabezar una lista por lo que entiende que debe retirarse de las elecciones. A Escobar le pide que se vaya a su casa y que el PSOE cree una gestora para empezar de cero al considerar que no le vale. Dice que los investigados por la justicia no sean candidatos a las elecciones. El señor Aberchan se detiene. Gustavo Aberchan no está habilitado para presidir una candidatura para presidente de la ciudad de Melilla. No está habilitado moralmente ni políticamente para que lo haga. El señor Aberchan se debe retirar inmediatamente por el bien de la democracia, de la libertad y de Melilla. Se debe retirar inmediatamente de la candidatura. Debe hacerlo. El Partido Socialista, a la vista de 17 miembros, todos cargos importantes, debe disolverse. El Partido de Melilla debe disolverse. Tiene que crear una gestora y empezar de nuevo. No me vale de que no sean candidatos para la elección de algunos de estos. Me vale la complicidad de todos en esta historia. El actual presidente de Melilla ha llegado incluso a decir que la supuesta trama de la compra de votos la conocía incluso la Dirección Nacional del PSOE en 2008. El líder de los socialistas melillenses, Gregorio Escobar, ya le ha contestado a Imbroda, anunciándole que el PSOE no se va a disolver. Afirma que demostrará su inocencia ante la justicia y que si se llega a abrir juicio oral, abandonará su puesto. Lo mismo, que no ha tenido ningún problema, añade, en no presentarse a estas elecciones por su condición de imputado en el caso, cosa que no ha hecho el PP. Recuerda que acude a estos comicios con varios imputados en sus listas por diversos delitos, incluido el propio Imbroda, que está pendiente de que el Supremo resuelva su implicación directa en el caso de abogados. Y por tanto, mire, no le voy a permitir ningún tipo de elección a un presidente como el presidente Imbroda, que preside un gobierno donde el 80% de los miembros están inmersos e imputados en procesos judiciales y no toma ninguna medida de regeneración democrática. No le voy a permitir al señor Imbroda que me dé ninguna elección, ni a mí ni a mi partido, sobre cómo hay que gestionar y hay que presentarse ante los ciudadanos cuando él es el presidente de un partido, el Partido Popular, que está inmerso en la operación ópera, en la operación tosca, en el caso abogado, en el caso arquitecto, en el caso de los libros de Melilla y su judaísmo, en el caso del campo de golf. Mire usted, en el caso Melilla, porque lo que hay en esta acción es un caso Melilla presidido por el señor Imbroda. Para el secretario general del Partido Socialista de Melilla, la fiscal está equivocada en sus apreciaciones, pero indica que no va a decir como Imbroda que al fiscal le han comido el coco, está enajenado o lo han presionado. Demostraremos, dice nuestra inocencia, donde corresponde.